Dentro en la disco aún no sale el sol, vaya Y como quiera hace mucho calor, cuando tú me guayas A mí me gusta mucho cuando el alcohol Se te sube la cabeza por la nube tú ves Y así la pasamos mucho mejor, cuando tú me guayas Y la pasamos muy bien sin inquietud Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures Tengo el poder para ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tu booty sacude Con el flow que tengo tengo tu cáter celo para pelo Si no me crees pregúntame el alquilo Plim, plim, parque mujeres pidiendo ping, ping Somos legendarios como Coco, blim, blim Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Y con una nueva todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Soy buddy, también soy dummy, siempre ando con los míos O sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear, piensa que hay dinero también te podemos Para que me calientes, para que tú me tiendas Ay, no me llores ni nada más Si, no me llores ni así Popsi wa me rough it up, topsi wa me tumble it up Take me baby, tigle it up, whenever you stop from wiggle it up Baby, you should be giving it up, give me the love Give me the touch, only thing I be thinking of The fit inside you like a glove Posh and wine up, give me the passion wine, y'all Set it to the make we bubble pantine, y'all Bump and wine up, give me the good time, y'all Love you design and you big fat behind, y'all Can't forget the fascinate Brr b b bang 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 Na 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 Dale, no se te mira, rompe la gusadura. Téparte en la cama y a metido ahora. Qué le más, qué le más, dale más, dame más. Qué le más, qué le más, dale más, dame más. Pa' que te caliendas, pa' que tú me pierdas. Báilame así para más, seduce mi hacía. Baby, yeah. Pa' que me caliendas, pa' que tú me pierdas. Báilame así para más, seduce mi hacía. Báilame así. DJ Sioffi. Tú estás claro, tú sabes cómo lo hacemos, aquí hay dinero y si vienes con amenaza te metemos. Hay conexiones, tú sabes que no relajo. Te hacemos un tajo y te contamos mirando pa' bajo. Tengo 10 años con dinero, exitoso y suelo. Me ha matado un par de veces, pero yo nunca me he muerto. Baby, le pago todo esto resuelto. Matando la liga, ya qué rico es mi puerto. Puedes ir más, puedes ir más, puedes ir más. Puedes ir más, puedes ir más, puedes ir más. Puedes ir más, siempre por encima. All right. Hay que tener la llave de mi primo. Ustedes pueden estar por encima de los tomates, Por encima de los gandules Por encima de la goma Por encima de la mata A última hora nosotros estamos Por encima de los astronautas Los mates Y por encima de nosotros solamente está Dios